Analista y comentarista político estadounidense Jackson Hinkle. Hay muchos más, estoy seguro que hay millones de estadounidenses que quieren paz en el continente y que quieren paz en Venezuela. La situación económica está mejor y mejor, como puedo ver en el ground walking en las ciudades y neighborhoods. Así que mi pregunta es, ¿qué crees que está en el interés de personas como Elon Musk, que están continuando a vender estas mentiras de ti, tu país y tus personas? Y en addition a eso, la segunda pregunta. Yo he escuchado recientemente decir que si Presidente Trump y tú tuvieron la oportunidad de conocer, podrían ser amigos. Ahora, obviamente, él fue desplazado por muchos adquisidores falsos. ¿Crees que en un futuro potencial de la administración de Trump, habría espacio para ser amigos una vez en el futuro? Lo cierto es que nosotros hemos buscado, yo desde siempre, relaciones de respeto y amistad con Estados Unidos. Y siempre esta ultraderecha se ha impuesto. Yo, Eduardo López, La Machado, Julio Borges. Y ahora este grupo de zagaritones ladrones, Freddy Guevara, Pizarro, Molansky, Coycochea, la segunda generación de agentes gringos que derrotamos aquí. Elon Musk forma parte de la nueva generación de multimillonarios vinculados a la alta tecnología. Ellos hoy por hoy, él, Zuckerberg, Jeff Bezos y otros más, ellos son un producto del Pentágono. Todas las tecnologías desarrolladas en el Pentágono se la entregaron a ellos para que desarrollaran redes sociales, satélites, comunicaciones, internet, y fueran la cara del imperio estadounidense y de la empresa privada. Pero ellos tienen una posición de mando en Estados Unidos. Y quieren tener una posición de mando y dominio en el mundo. Entonces, ¿por qué Elon Musk dirige el golpe de Estado contra Evo Morales? Por el litio. Y por las riquezas naturales de Bolivia. Y él lo dijo, claro que sí, la roca de Evo Morales. Lo sacó en sus redes. Y estoy en condiciones de derrocar a cualquier gobierno del mundo, lo digo. Elon Musk. Ese cuento de que, ah, ellos son muy inteligentes, y ellos crearon la tecnología de los cohetes, que se lo echen a otros. La verdad es que ellos son los empresarios del establishment del Pentágono. ¿Y qué tienen de Venezuela? Esclavizarnos, dividirnos, dominarnos y controlar el petróleo, el gas, el oro, el hierro, el aluminio, el coltán. Las 25 millones de tierras, de hectáreas, de tierras cultivables de primer nivel. El acuífero que tiene Venezuela, en el orinoco norte y el orinoco sur. Cuando se conocieron los documentos de clasificado. Y cuando John Bulton y otros más colaboradores de Trump, escribieron sus libros que ellos le impidieron a Trump hacer reunión conmigo. Él estaba decidido, pero lo golpeó. El canciller entonces, que era Tillerson. John Bulton. Se lo rodearon. Pompeo, ya era Mike Pompeo. Lo rodearon y le impidieron la reunión. Y él tenía en mil reuniones y bueno, se le impidieron. Habrá que ver la versión de él en su momento. Si nos hubiéramos reunido, ten la seguridad. ¿Qué otra fue la victoria?